Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Celia Segal, soy diseñadora industrial, artista visual y ceramista. Me especializo en el diseño de nuestros pueblos originarios y en particular el diseño de los huarpes. Estamos muy preocupados hace muchos años por el abandono que hay de la cultura mendocina, prehistórica y actual y contemporánea. Y la frutilla del postre de toda esta angustia y enojo ha sido la concesión, tercerizando y casi privatizando la cultura pública que ha hecho esta gestión en la que, por supuesto, alguien pone la cara, en este caso el señor Horacio Chavaza, pero hay muchos culpables. Han tercerizado poniendo espacios gastronómicos dentro de los museos y cuando criticamos confunden el eje de la discusión porque nosotros somos trabajadores del arte y no estamos en contra de los trabajadores gastronómicos. Pero sabemos muy bien que estas grandes corporaciones, como la que dirige el señor Barbera, tercerizan, tienen en negro y tienen un trabajo muy precario a los mozos y al personal de cocina y demás. O sea que acá el problema no es trabajo sí o trabajo no. Acá el problema son las políticas culturales. Acá tenemos sitios patrimoniales en los que en vez de haber obras de arte, una parte del espacio va a estar ocupado para un sitio gastronómico que probablemente con los vapores, con la grasa y con el traqueteo arruine incluso estos sitios patrimoniales. Exigimos políticas públicas, exigimos salón vendimia, fondo para las artes, subsidios y empleo para los artistas, porque los artistas necesitamos trabajar y nuestro trabajo vale y debe ser monetizado. Muchas gracias.